y cómo están todos en este vídeo les voy a enseñar una compra que hice de la tienda de adidas aquí está la caja esta compra la hice directamente en la página oficial de adidas en línea y pues como pueden ver en el título del vídeo ya se imaginan cuál es que parece pueden ver aquí en la caja no es igual que las otras cajas aquí dice adidas en todos lados y tiene aquí este muñequito de basquetbol aquí lo pueden ver y también otro detalle que tiene bueno aquí está la información son los foros 84 y aquí tienen el color wey pues yo no pude, no pude, no pude agarrar los que salieron los blancos con azul ni los low ni los high pero pues pude agarrar este color wey ya que en este año son muy populares estos los foros las otras cajas también se abren de aquí y se levantan la tapa pero este tiene este detalle que se sepa así pueden ver aquí adentro también como es la caja también y aquí hay salidas adentro de la caja lo saqué voy a usar la serie de enseñanza en parte de compré son estos adidas forum en este color color wey que también se ve muy bien chequense los colores en la cámara no se alcanzan a ver muy bien los que les desean los otros salieron esto blanco con azul fueron los que salieron creo que fueron los más populares pero no los puedo agarrar así que agarrar estos ahí no pueden ver los colores son se ven muy bien pueden ver aquí este es blanco este es un poquito gris esta es piel y pueden ver aquí otro color más como crema como color crema aquí dice adidas en el color casi como el mismo color que este aquí tiene otro cacho de piel en diferente color y esta es gamusa como igual también pueden ver que aquí también esta es de gamusa y acá en frente este es un diferente color y también lo de la lengueta es como un color como rosa como color durazno lo pueden ver esta parte la combinación de colores la verdad aquí está muy bien ahí está a ver aquí tiene esta malla y pues si yo creo que a lo mejor ya han visto muchos videos de estos tienes en youtube pero pues ahora les traigo este solamente para enseñárselos aquí están la parte de abajo son como los que los foros de Bad Bunny pero estos son nada más los foros 84 sin ninguna colaboración pueden ver ahí en la parte de adentro y la verdad esto si viene bien acolchado esta grueso esto esto es bonito que se les pega ahí está los agujetas igual son como medias como medias no son blanco blanco no más blanco es esto las agujetas son como igual como un color crema es más como durazno o rosa al igual que esta parte este es más como gris como esto esto es como crema también aquí en la parte de adentro también ahí tiene el logo de adidas y pues aquí están las etiquetas pueden ver que trae esta ahí dice adidas forum y ahí tiene información luego tiene información del tenis ok más información creo que todos los foros ya están sold out como también estos pero tuve oportunidad de ganarlos cuando todavía estaban en la venta ahorita ya no hay y también compre otros los supercores creo que son que también tienen este mismo este mismo color wey todo no es la otra silueta pero con casi son los mismos colores que trae ahí les voy a enseñar el video después y pues si tengo muchos videos pendientes de adidas déjenme saber que les parecen estos y aquí 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 está el otro muy bien envuelto aquí está y aquí les voy a enseñar la parte de adentro de la caja ahí está también tiene todo todo eso déjenme saber que les parece este par me va a estar siendo muy útil para el verano no voy a usar mucho yo creo déjenme saber que les parece esto es todo por el video de hoy nos vemos en el siguiente